Los másteres de EUDE han sido útiles en mi carrera profesional, ya que como ejecutivo de cuentas, pues los casos prácticos me permiten adquirir las destrezas y las herramientas para así ejecutar en mi campo laboral. Escogí EUDE Business School, ya que es una universidad muy preparada. Tienes unos buenos módulos capacitados, sobre todo adaptados a nuestra realidad. He vivido la experiencia estos 15 días en el programa. Ha sido maravilloso conocer personas de otros países, culturas encontradas. Hoy en día, un profesional del marketing digital, sobre todo, tiene que ser creativo. Tiene que ser adaptable. Tiene que tener la capacidad de poder transformarse de manera efectiva y ágil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!